Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y en este caso os dejo una partida en canal, en mapas de canal con caramelo que la verdad es que es más tóxico este chaval que no lo pueden imaginar, ahora lo ves, madre mía, poner en los comentarios caramelo tóxico, algo así, insultarle, por dios, si es que se lo merece es broma, es broma todo, adiós, que si os gusta el video, peganle un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los directos y videos que vaya subiendo al canal nos vemos gente, disfrutar, adiós vale, bien, vale pues tenéis aún fácil, a ver que podéis hacer por ahí abrimos ¿Marís? sí, a ver, saldo timing por favor necesito recargar tanta, no me la cama ah, tienen conector y tengo al bandi detrás, segunda te da en el brazo, tío bueno, asos vas a tener uno en paseo largo, me aseguro, y otro en roja paseo largo, efectivamente vale, ¿quieres ir para afuera o te quedas ahí? vamos, quédate vale, quédate no, no hagasăm, no hagas no, no hagas no, que coño bridge Pues para mí ese Gracias compañero o compañera Por esa gran suscripción A ver Pablo me acabo de comprar la S6 en PC Y cuando quise jugar pude jugar 15 minutos Y se me apaga La PC ¿Sabes alguna config Que no limite tanto la CPU Y que no se caliente tanto Pero a que te refieres Por los gráficos y tal ¿Tu CPU se calienta tanto a nivel de que se apaga el PC? Pues no se tío No se No se me lo voy a pillar No se tío Dice ganaste algo de dinero vendiendo algo en CSGO Yo no trimmer porque te digo Mi cuenta o la cuenta de Steam donde tengo ese CSGO Ese counter Mi hermano tiene unas 600 horas ahí echadas Mi hermano cuando le dije que iba a utilizar esa cuenta de Steam Le compré una cuenta diferente Y vendió todas las cuentas ahí O sea vendió todas las armas ¿Vale? ¿Cómo le compraste si el CSGO es gratis? ¿Vale? Sí, ahora Ah, bueno, bueno A ver Yo que sé Ahora compañero Es el counter gratis Ahora Antiguamente debe que cazarse ahí sus buenos dolarines De opter TPM Ernest ¿Qué te parece en la descripción? Ernest VRG ¿Mismo sitio? Es que Juan Sí, sí, el mismo sitio Es que esa tarjeta gráfica Amigo, yo es que no entiendo Aparte de la tarjeta gráfica y todo eso Pero que te lo iba a hacer, claro No sé Eso tiene pinta de ser Un ñordo Pero bien fuerte No te voy a mentir ¿Qué pasa, tío? Tiene que hablar mientras estaba tirando el SEDA Muchas gracias, Derek, tío Vale, agajón Parece ser de que no era nadie ¿Puede matar el Kami? Ahora sí que empieza eso La gente va a hacer errores, aprende Vale, en verde tenemos al Lesium, ¿vale? Arriba del todo Tenemos a alguien O en escaleras principales O en... Tengo uno en el ojo Dices que tienes uno en verde, ¿no? Sí, Lesium Bola Ah, no, nos me quedan más granadas Qué pena Cabrónero A ver, trampa de Lesium Y que habrá alguna, tío Sí, le vi justo arriba Te pusiera, te pusiera, te pusiera Justo, coño Precioso Tiene que haber otro, ese no era, ¿vale? Era Lesium De hecho, está ahí Ah, vale No, no, vamos a por suelo Espera, esperate ¿De aquí se abre el suelo? No sé, no, creo que no Vale, tengo una trampilla, ¿vale? Ha saltado alguien por trampilla Con un salto, ¿eh? Hostia, míralo Está de la Pabllo Hostia, él escuchaba Conmigo, ¿vale? Dice, ¿eh? Dice, ¿eh? Ja, ja, ja El sedax está en nuestras manos No Y me puse a pasillo, tío Lo has escuchado, has tomado más decisiones Ah Ah, buen dios Es que esta peña que hace Es que no entiendo Pero mira este jugador Es que, mira Son amantes del Sifteo Sifteo Dragbookeo Con apenas 5 segundos, también sigues ahí sin meter ninguna presión Sí, sí, Pablo ya está recuperado Pablo, en plan Perdón He hecho ahí una imitación Vale, van a ir a Bajote Vamos si quieres ¿Qué quieres hacer? Dime ¿Entramos por ventana doble de amarillas? Ventana doble de amarillas Así va a estar abajo en Kayaks Pues me pillo Vale, me voy a llevar yo al compañero ¿Vale? Aquí al Sedax Perfecto Oh, atado para ir el silbido En directo Has pensado en escribirte en algún torneo Eso lo veo lo más estúpido posible Y tirar del tiempo de mi vida No, es verdad Con mi edad lo veo muy estúpido Aparte todo eso de apuntarse a GoFord Siendo menor de edad Yo he visto a gente Con 14 años, 15 años Apuntándose a GoFord Yo que sé A lo mejor es porque se aburren, ¿no? Pero no sé Sí, sí, no sé Para luego poner la captura por Twitter Pero que vamos Y poner el... Vale, Roberto, un paso al compañero Para luego poner el... El 4-0 O el 4-1 No, en serio Hay mucha gente que juega a GoFord No ganan ni clasificación Pero pone un jugador de GoFord profesional Competitivo Una vez, maté a la caramelo Literal, eh He visto cosas así Muy desurro, creo Hostia, ¿dónde está? Bueno, voy para allá Benelluy, bienvenido Hostias, yo también Somos los únicos bots imbéciles No, pero la ventana doble, ¿cuál era? ¿Dónde está, tío? ¿Cuál dices? Está acá por culo aquí Pero, a ver, ¿dónde está la caramelo? ¿Están abajo, no? Sí, claro ¿Y la ventana doble de amarilla, cuál es? Pues la de amarilla Pues yo le he llamado amarilla a eso Vale, pues ya está Ah, sí, vale, vale Mañana tienes clases, sí, sí Drakukeo Running, wait Puta, jap, jap Jelo, es clía Bueno, en otro El en otro Atropella, truqueo Lo tengo pegado en la puerta Ella es shit Ha muerto Ha muerto ella, ¿vale? Ah, no, sí Vale, y me mata Lady Selena Gracias, Lady Selena Gracias a nada Hola, me estoy puse en el cabrón Que chaval Ojalá te mate Que te mate por matarme El karma ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga, el puto verba ¿Por qué me matas, carámalo? Hola, porque me has salido un tío Me he reventado y lo has matado No, no te has reventado De hecho, has tirado un Una bala de pistola Que ni te ha abrazado Gente, ¿me has reventado el cáncer por su puerta o no? ¿Qué dices, tío? ¿Y cómo? ¿Pero cómo me has matado? Que estaba tumbado en el chulo No, no, estabas de pie No, estaba tumbado en el chulo Lo voy a decir que no se enteraron ¿Qué te has tomado, tío? Estaba tumbado en el chulo Esperando a que saliese Para matarte a ti Y yo matarlo Hacerme un click ahí a tope Pues nada, pues está Se empieza aquí la gente Sabía que iba a salir del puto frader de mierda ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha llevado Se ha encontrado a una sanguijula ahí tumbada Vale, a ver Va de lado No, no, te lo digo Que el caramelo va de lado No sé Pero hermano, que estaba tumbado en el chulo ¿Cómo me has matado? Quiero decir Que no estaba tumbado Bueno, pero ya está Ah, cierto Me ha reventado la prosa ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver, a ver, a ver No, de mi puerta solo había salido el ledger No te mentes No te mentes De mi puerta solo había salido el ledger Que ha sido que A ver, Pablo, venga Y más Pero que estaba tumbado en el chulo Que no, que no estaba tumbado Que estaba abrazado Eso puede ser Pero tumbado no estaba Estaba tumbado en el chulo Esperando a que saliese Y cuando me lo llevo No es posible No es posible Vale, mira Hacemos una cosa Como tú quieres una cosa y yo otra ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿Habéis hecho algún clip, gente? No, es que No ha venido la flor Con dinero por medio Solucionado Con dinero ¿A que sí? ¿A que sí, palete? ¿Qué chaval? Es juego de discusión por excelencia Es una instrucción fácil Ah, bueno, es verdad Que es domingo Nada, es fea Te iba a decir Te iba a decir De jugar al Pai De ahí por la noche, tío Sí No, no puedo dormir Tengo que hacer cosas Vale, si hay clip Me lo decís Y hacemos una discusión En plan Una encuesta Si Pablo Dice que estaba Bueno, tirado en el suelo Le doy Una suscripción Iba a decir 5 Pero, coño, si Pablo Canto este año Bueno, me va a dar 5 De hecho, creo que En YouTube no puedes hacer eso En Twitch sí Pero en YouTube no ¿No puedes regalar? No puedes regalar Escriba Pues me suscribo En YouTube No se suscribirá Con la más Con la más parada No, ¿te parece? La dos La dos paos Ahí va Me van a romper el suelo Deja de abrir Eso es la cara Iba a enseñar Let's go Atenta también, ¿vale? Es asqueroso Mira, me he dejado Anda y tira todas por culo Vas a jugar yo A tope Oh, Dios Que miedo ¿Dónde está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No puede hacer nada Ah, me he enbre Tengo uno pasillo largo, ¿vale? Pasillo largo Pasillo largo, Lilac ¿Han abierto? Vale, mira, paso a jugar ¿Mis cómplices me cubren trasera, Pablo? ¿Tus cómplices me cubren? Sí, trasera ¿Tema puente cómo va? Puente... Ahí va Te sale Glass Caramelo, no sé qué estás haciendo Pero estás matando a todo el mundo por la brecha ¿Y qué culpa tengo, Pablo? Porque eres malísimo y no matas ¡Madre mía! ¡Ay, que no se lo ha llevado! ¡Madre mía, este jugador es profesional! ¡Menudo creador de contenido! Me voy a dejar la voz, tío Ya está, ya está Pablo, o sea, te he dicho ¿Alguien me está cubriendo puente? Sí, sí, ahí... Es que quiero que mueras, tío Tengo el clip de las pruebas, ¿vale? Tengo el clip de las pruebas que... Como mucho, escúchame Como mucho te habrá pegado un tiro en la espalda Y tú, como eres un cada de mierda Te habrás girado y al primero que has visto Pues le habrás pegado el tiro en la cabeza Vale, tú dices que estaba estirando el suelo, ¿verdad? Yo estaba estirando el suelo Vale, yo digo que no Vale, voy a ver... El que tenga razón, recibe una suscripción del otro, ¿vale? Yo no me voy a suscribir a tu canal, WTF Que rata Bueno, no jugamos nada, pero... Lo tengo ya demasiado visto, tú, que me da asco Ya empezamos, que te va a dar asco Tío, gracias a él, estás comiendo bien, tío ¡Ooooh! ¡Ja, ja, ja! Yo os lo pongo en el festival para tirarme de mis individuos de personaje Ah, yo le doy personaje Va a pagar Pablito A ver, ponlo No, no, ponlo, ponlo Espérate, coño Joder, tío Va a pagar Pablito ¿Pagarías si no fuese un... Un rata? A ver, tengo 15 pavos en Paypal No, creo que tengo 20 Muy bien Ojo, te he quitado No, no, a ver... Cuidame unas chuches o algo, ¿no? Por pagar... Por pagar no tengo problema Pero a pagar a tu canal, creo Es decir, no estoy ni suscrito al Marque Quieres al que más veo ¿Y qué? Es que... Es que el Marque no te da de comer, paulete El Marque no me da de comer Ni tú tampoco, ojalá Ojalá, car... Buah, eh, hermano Ojalá No podéis ir... Buah, es que no tendrá que ir ni al instituto, entonces Mira, Pablo, porque estás movido por la ira, si no... Eh, ¿quién es Selection? ¿Puedes abrir con esto? Sí Qué pedazo Lo he dicho Ahora después de esta ronda Vemos qué ha pasado solamente, ¿vale? Porque yo diría que... Ah, que puede estar confundido también, es cierto Pero bueno, ya que la hemos picado Pues nos picamos bien Ay, va, no ha incertado nada La gente no refuerza, ¿verdad? Sí, bueno Sí, me refuerza, vale ¿Eres tú el Jager? Sí, ¿por qué? WTF WTF WTF, que estás bugeado Muévete, 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 muévete No me mire, que estoy bugeado Miren, 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 miren Miren, miren, miren Mira como disparato Está flotando en el aire ¿Sabes por qué voy volando, Pablo? No, no, ya ves Volando ahí va el último, ¿sabes? Voy al primero, pero Tienes que subirte volumen, ¿eh? Sí, sí Sube, sube Sube, sube Tío, vamos, no poniendo clas, ¿no? Ahí va pegatinos, ¿no? Sube la adrenalina ¿Veis, chavales? Esto es lo que pasa siempre en las partidas Soy yo el único que está en punto Y tú, fuera, ahí como... No, es que me has dicho que no más Mira, Wamey, Wamey está por fuera, ¿eh? Mira, Wamey tú Mira, el primero ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Pólvora de la mía Pólvora de la mía Pólvora de la mía Sí, sí, pues todo fragilísimo, ¿eh? Toma, pólvora Será detectado si permanece en esta zona Le han detectado ¡NOOO! ¡Ófale! ¡NOOO! ¡Lo he ido a cuchillo! ¡Ah! ¡Que me matas otro! Quítame la pala, quítame Venga, ¿eh? ¡Tío, que no has ido queriendo! ¡No, no, no! ¡Ya ha matado peces! ¡Pues ya está! ¡Iba a matar a cuchillo, que era malo! ¡Ah! ¡Le iba a matar a cuchillo! ¡Ya tenía título para mí, tío! ¡Joder! ¡Ay! Pablo, estás destinado a morir, tío ¡No, no! ¡Ya te he puesto a la mierda esa! Quiero decir Ahora sí que me voy a poner delante tuyo ¡Pero para joder! ¡No, no! Ahora sí que me voy a poner delante tuyo ¡Y ahora es que me voy a poner todo esto entero! Y me lo creo, que lo puedes hacer ahora Vale ¿Dónde vamos, tío? ¡Pff! Yo qué sé ¡Vamos, mapa! Mapa es buen sitio ¡Caramelo traedor! ¡Caramelo! ¡Caramelo! No me he tirado, que tenía un poco de ganas Es que... ¡Es que menudo pescozón! ¡Ya me he pegado dos pescozones! ¡Uno tumbado! ¡Uno tumbado! ¡Uno tumbado en el suelo! ¡Y otro yendo como un puto fraga a matar a un puto enemigo! ¡Que parecía un puto sorso percioso de esos! ¡Que estaban pusiando los cuatro que éramos! ¡Estaban pusiando a uno! ¡Hermano! ¡Tiraba una piña! ¡Tiraba una piña y se hacía todo el equipo! Bueno, la ha tirado, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Hemos corrido como ratas! ¡Sí, sí, sí! Yo para el frente... Yo por poco me lo como ¡Ja, ja, ja! No, no, a mí me ha dado, de hecho, pero... ...pongo poco He sabido reaccionar Gracias, Axelito, gracias, Falou Gracias, compañero Los atacantes han localizado una bomba al lanzar al asalto Lo he dicho Después de esta ronda veremos Quién mató a quién, ¿vale? Bueno, o sea, quién mató a quién No, yo siempre lo he matado, eh Veremos quién tiene razón, ¿vale? Yo te diría que no disparaba al suelo, eh Es muy raro que disparara al suelo Es que... Eso es lo que me pregunto yo Pero, tío, ese line de mierda Ese que me lleva... Pues nada, será suerte que vaya por delante tuya, eh No, me vas por dos kills, perdona, que tío Mira, que es que hagas el pump y que ya no vayas por delante mío Venga, tírale Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Mira, nos ha arrojado tú Eres el tandis, ¿verdad? Tío, ¿por qué se...? ¿Qué ha pasado? Se queda la mierda esta de... Ah, es una nueva temporada que quita Ahí va el warden al suelo Al suelo Vamos a hacer una cosa Repanteamos estrategia Caramelo 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 Madre mía, Pablo, eres un fraguer Y... Interesal, tío Eres como un narco, pero... Madre mía, dos pa' cinco A ver, que damelo, si te lo haces Y regalame una suscripción de gran Bueno, no, no Me debes cinco euros el año pasado Me suscribo yo Que tengo... Ahora sí que tengo pasta en Paypal Me suscribo Yo, eh A los... A tus viewers que les fallan Vaya... Vaya paliza una bomba ya, tú Lo he visto, oí ya Vamos a abrir esta puta puerta, de verdad No Alentas al timing, ¿vale? No, pero... No, pero... El único agente aliado es que... Los atacantes han localizado una bomba Están abajo, tío Están abajo, tío Están abajo, tío ¡Vamooos! ¡Ahhh! Escucha, estabas cagadísimo ¡Ahhh! Hermano, que son cinco pa' Es que son muy caros, tío ¡Oh, no! ¡Eh! Me suscribiría con la cuenta de mi hermano Que mi hermano, tío ¡Qué rata! Encima es un rato y va por lo peor Tío, que son cinco pavos, tío ¿Y qué? ¿Pues no te lo juegues? Pues, 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 pues... Vale, es que... Bueno, sí, me podría comprar de todas formas Pero no me podría comprar de todas formas, por ejemplo No me podría, no me podría Mira, es... O sea, ¿de dónde eres? ¿De dónde? No, ¿verdad? En serio no sabes de dónde soy No, era para hacer una broma, pero no Ah, vale No, soy Murcia Sí Que de Murcia no existe, coño ¡Que no soy de Murcia! Soy... Yo qué sé, tío Soy de mi casa, tío De Murcia no existe Pablo, Pablo, tranquilo, relaj Vale Crítica, bienvenido a Oseas Mira, la gente Una vez hicimos Un... Una apuesta, ¿vale? Estábamos... Creo que uno para cinco me quedé, ¿vale? Creo que era en la última ronda, cosita así Y él me dijo Caramelo, si te la haces Te doy ahora mismo cinco euros en Paypal Eso fue como hace dos años No, no, no Es que... Eh, pero se acuerda de eso Porque el otro día lo estuve viendo En la... Recuperación esa Yo no se acuerda De hecho, había gente que me dice Caramelo, yo ya te digo Pablo o tal Esa gente... No sé Acerespawn, big, tío Tienes cuatro más mechín, by the way Le hice uno... Uno... Uno cinco cinco, ¿sabes? Yo me pensaba que te lo hacías, eh Una vez que tenía the fused Yo también, te digo en serio Fuerta reforzada Faltan cinco segundos He perdido... Lo he dicho Al no jugar tanto he perdido mucha... Sí, sí, a mí Mucha skill He perdido mucho Ah, mi Pablo te puede decir Que es el que más va conmigo y tal Ahora juego muy poquito Una vez cata dos, tres días, cosita así No No pierdas la fuerza por la boca ¿Para qué te interesa la hora? Si mira No, tío, que más suerte tengo, en serio Hola, hombre desplegado Ahora flak Pero sí, podría haberle hecho mil cosas a Zofi de arriba Haberle jugado más defensivo, incluso más agresivo al subir, o mil cosas Qué cositas, que también no me sé a travieso, eh Que los travieso no van por el buen camino Repongo cargador Vale, a ver El... 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 ¡Páramelo! ¡No! 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 Me he puesto las manos en la cabeza y no me encuentro que hay una puta Claymore ahí No me lo creo, el puto karma hermano What the fuck Una puta Claymore en la ventana ahí, tu puto random tío Ya, tío Joder Hostia ¿Sabes que es lo peor que me va a haber tirado, tío? En plan del techo What the fuck Como perdamos esto, yo ya, es que, no sé, me da algo No me lo creo Ya sé, creo Ha muerto el primero, el que iba a un C4, está perfecto Hostia, acabo de ver que tienen pin alto, tú Son de Murcia ¿Ves este pixel que está cogiendo el guamai? Buenas señores, bien El pixel que estaba cogiendo el guamai, ¿tú cómo lo ves Pablo? ¿Estabas mirando al otro? No, estoy mirando al eso Estaba en la puerta, mirando hacia la ventana de verde, la que está enfrente Sí Agachado, ¿cómo ves eso? Cuando ahí se suele hacer siempre prefire A esa ventana de fuera Depende tío, si eres un puto friar Yo a alguien decir que también lo he hecho Es un puto friar de mierda, para lo mejor Eres más rápido que el tío y se la mete sal Pero que vamos Prefire tío, es complicado ganar el prefire Es depende, ¿eh? Porque también se suele ponerse la posición en Instagram de... De frente en vez de lateral, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente Eh... ¿Veas con Tremite? Vale Venga Toma... ¿Por qué no haces directos en Youtube? Porque tengo contrato con Twitch Porque es una basura ¿El qué? ¿Tú? ¿Eh? ¿El qué? Es una basura Hacer directos en Youtube con una gran cantidad de... Sí que es cierto y yo lo explico, ¿vale? A nivel de dinero ganas mucho más con Twitch Sí, eso es así, ¿vale? Yo soy bastante... Bastante transparente en ese sentido Solo con tema de anuncios, a nivel de partner Ganas mucho más de reconstrucciones en Youtube A no ser que sea obviamente muy muy grande Pero solo el tema de poder poner anuncios en directo, tal cual Es que en Youtube, según hasta lo que yo sé No puedes... No generas ingresos Porque tú generas ingresos por anuncios en vídeos Al no poder meter anuncios en Youtube, en un directo, pues... En directo creo que solo se genera un anuncio Solo uno Solo uno Pero sin más ¿Solo uno? Sí No, directo no se saca de dinero Exacto Solo por tema de suscripciones y sobre todo de naciones Porque encima de suscripciones, ¿a cuánto son? ¿2 y algo? Depende, esos son niveles Main level Yo... la nivel 1 está por 2 euros, eh Joder Nivel 2, 5 y nivel 3 pues se suele poner a 10 o a 15 Yo creo que compuesto un mute de eso Ah, no Mala No me lo creo Espera tío, yo... No me lo creo Espera tío, yo... No me lo creo Espera tío, yo... Entra muy tarde Si no me hubiera comido al dog de frente Bien, esto es lo que me refiero Equipos que... ¿Qué está mirando este? Está pecado Es esto lo que me refiero, vale Equipos que eventualmente esperan a que pase algo Son los equipos que no me gustan nada, nada, nada Encontrármelo tanto en mi equipo como en el otro Vale, no me gustan nada este tipo de equipos ¿Por qué romperes? Eh, estupendo Que pena tío El SEDAX ha sido recuperado ¿Veis lo que ha hecho este? El guamai de antes se lo hubiera cargado a este tío En esa posición que estaba Mira, va a tener hasta suerte con esa fractura No han dejado caer el destino Vaya tela tío Solo queda un atacante vivo Dice, te vas a dejar casi y en 10 segundos tomas medio boom Ya, pero... No tiene iniciativa ninguna, vale En plan, son los típicos jugadores Que estos se encuentran en todos rangos, tío Realmente, vale, o sea, esto no depende de ningún rango Que esperan a que pase algo, vale Son los típicos de... Tienes que decir exactamente lo que tienen que hacer Si tú no dices, entra Este tío por su propia cuenta no va a entrar ¿Eh? ¿Veis? ¿Deba aquí? ¿Cuánto lleva aquí la Sofía? Por todo el rato ¿Cuándo...? Cuando... Cuando antes he dicho un insure dentro, tal y cual Estaba yo dentro peleándome, estaban todos fuera Todavía tomando... No sé exactamente Quedan 15 segundos Ah... No estoy Vale Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Toma Órbura Aliados neutralizados Ay dios mio Dice... ¿Para qué es el código que has puesto en el vídeo de Koyo? Para tener un 5% de descuento, ¿vale? En los... Estamos en defensa, supongo, ¿verdad? Eh... Defensa... Genshin... Para tener un 5% de descuento al comprar los amuletitos o los pings de Koyo, vaya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si ahora me matas otra vez, por favor, solo te pido eso No, moriré yo Vale, perfecto Mejor Hay que chaval, iba a decir esos likes arriba, pero aquí no hay likes ¿Sabes qué pasa? He hecho mucho de menos el decir eso en directo, tío No sé Puerto Black Dog dice Oye, caramelo, soy tu fan, regálame un caramelo, ya Ya que lo ha dicho el caramelo, señores Si esos likes arriba, let's go La verdad es que eso, no puedo ofrecer mucha voz en muy poquitas ocasiones, ¿vale? Tengo la voz un poquito jodida todavía, pero bueno Poco a poco, poco a poco Vale, ya está Me gustaría que pudiera poner eso aquí, pero claro, aquí no sirvié de nada Ah, el código se podía caer por algo en el juego Era para un chibi, ¿vale? Normalmente cuando tú te... ¡Buenas, skin! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? He hecho gente mañana Ehhh... Chalechío 31x ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, tío Faltan 5 segundos Espérate, tío, los putos cristales Después de la silencia de las bombas Yo me... Vale, ¿puedes poner trampa en amaritas? Estoy haciendo eso, andame un segundo Vale De lanzar la mina De magneto listo Sistema T.A. en marcha Nada Nada, sonreor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, hay muy pocas... Muy pocos Pon también en punto, ¿vale? En puerta de puntita Sí, sí, sí Hay muy pocas... Muy pocos los alambres, tío Ah, no, se te va Buenas Vamos, hay igual gente a la gente Fíjate como es la cosa Que el titi Es el mismo que antes Estaba esperando que pasara algo O sea, el mismo que anteriormente No se había... Pero... Esta rueda se europea, que rara Sí, es verdad que sí No, no, se europea Ya te lo veo yo Le voy a medir, está muerto He roto Ahora mismo Es que... Tira, ¿por qué hay fat check? Guame ¿Pero por qué no se baja? Eso es Dale, sniper Voy a ver No, pero... Cobra Vale, si el tío me cubre pas... El tío no te cubre nada ahora mismo ¿No estás cubriendo nada? Ahora mismo el pasillo Bueno, ahora mismo la puerta de baño de fuera Es que tengo cámara de pasillo No es la de amarilla, eh... Llevo cuidado con la amarilla Eh... Baño, creo que es el Sandro Eso es, baño morto Dao cuidado de amarilla, amarilla creo Baño otra vez Sí, sí, baño otra vez El que no pique ya Uff... Qué grande Y me gana al final el tío ¿Por qué me gana? Ah, por las 6 ayudas Claro Ostia, es que lloró en el tío Pero que va a usar Hax pesao Dios... Ay... 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 Pórbora, pero...